Hola, acá estamos con Rosa en Botánico. Cuéntenos un poco del proyecto. Qué maravilla que estés acá. Estoy fascinada porque este es el último proyecto que se va a construir en Western. Western es una ciudad súper reconocida por todo lo que es las escuelas, tanto públicas como privadas. Y aquí estamos siendo una comunidad única en el estado de Florida. Por ejemplo, miren esta maravillosa casa. Modelo de Oppenheim 5, la O5. Es una casa de 9.500 pies cuadrados. Tiene 7 habitaciones. Y el máster, imagínate, tiene la maravilla de 4 walk-in closets con un baño para la dama y un baño para el caballero. Arriba vas a tener 4 habitaciones. Abajo tienes 3 habitaciones más, más el medium room. Toda esta área social. Imagínate esta belleza de altura en lo que es el área social. Y tienes viendo espectacularmente en la piscina y todo lo que es el área de la cocina del summer kitchen. Después vengan y conozcan este otro modelo de Rod y Mateo. Nuestro otro arquitecto espectacular, donde ustedes pueden ver las alturas como la que tenemos aquí. 16 hasta 21 pies de altura. Él va a tener casas de 4 o 5 habitaciones. Vengan y conozcan Weston, Botánico Weston. Es una comunidad que les va a fascinar. ¿Qué más? Bueno, yo estudio arquitectura y entonces tengo muchos amigos interesados en saber un poco cómo se creó este concepto. Porque normalmente son casas tradicionales. ¿Qué les hizo a ustedes decir voy a apostar a hacer las casas modernas? Mira, fíjate. Terra Group es una constructora que tiene 20 años en el mercado. Y en nuestra división de high rises o de edificios, ya habíamos creado muchísimo este concepto. De traer arquitectos reconocidos. Tanto es así que tenemos edificios que tienen 7 premios de arquitectura. Con ese mismo concepto creamos la primera comunidad en el estado de Florida. Como tú bien lo sabes, o sea, poder tener el valor de un arquitecto reconocido tiene un costo elevado. Lo único es que aquí tenemos la maravilla de vez que el cliente tenga que pagar de 8 a 36 millones, que es lo que cuestan las casas de Chado Penhide, por ejemplo, en Miami, poder la oportunidad de aquí tenerlo en una comunidad donde va a ser la primera comunidad en el estado de Florida con dos arquitectos reconocidos, diseñados y un arquitecto de paisajismo. Ya tenemos nuestro primer premio de arquitectura. Y vamos a tener piezas de arte a través de la comunidad como la que está afuera, que me imagino la viste, la trajimos de la quinta avenida. Ahora, yo veo que lo más, la diferencia más proveniente entre uno y otro y este particular proyecto es la paleta de los materiales. Pero aparte de eso, ¿cuál es la, tú crees que alguien debería escoger chat en vez de Rony? La verdad es que una pregunta es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Yo siento que cada uno de nuestros modelos que tenemos en este momento, 8 modelos, tienen una personalidad y un estilo de vida. Entonces va definitivamente a depender el estilo de vida de cada familia. Vamos a tener... ¿De Chávez? Yo siento lo que me comentan los clientes que Chávez va a ser un arquitecto como más cálido en los acabados, en las fachadas. Yo no jamás pudiera considerar ninguno de los dos tradicionales porque de verdad, la manera mágica en la que han traído el paisajismo, que estamos en el estado de Florida, tenemos la maravilla de poder tener sol todo el año y que ellos hayan podido tener la maravilla de traer ese paisajismo dentro de la casa para que no es nada tradicional. Estas casas como tú las pudiste ver, tú no tienes que tener las luces prendidas para ver la luz natural que está dentro de la casa. Pero lo que yo sí veo son los detalles a nivel de que el trabajo mucho, los materiales de piedra y de madera, entonces te da como el sentido más negativo. Mateo tiene otro aspecto en el sentido de las alturas, entonces te da la sensación minimalista. El trabajo un poquito más en el milismo y pienso que es un poco más privado en sus fachadas, pero cuando entras en la casa es cuando te da esa sensación de que ¡Wow! Estás viendo el cielo y traes el cielo y el paisajismo dentro de la casa. Sí, hace mucho lo que hace en la barra es que te comprime el espacio de la entrada para luego entrar a un espacio grandioso, él al revés, te mete en un espacio grandioso y te lo abre hacia el lado de la piscina, pero más o menos a la libre escala. Ahora, ¿cuál es la casa más chiquita de Mateo? Mateo va a tener una casa de una planta, Mateo nos va a tener tres modelos de casa de una planta que es maravilloso porque como tú sabes, es bien difícil conseguir casa nueva de una planta. Vamos a tener una de cuatro habitaciones que va a ser más o menos de 4.010 de construcción y tenemos de cinco y otra de cinco habitaciones más grandes que viene siendo este modelo M2, es una casa de 5.200 pies de aire colisionado, son 8.000 pies de construcción, 18.000 pies de altura en lo que es el área del break home y va a tener un family home de casa. Pero no sé si te fijas, es prácticamente todo el ventanado. O sea, lo que tú llegas a la casa es como que se abrieran completamente a nivel de vidrios. ¿Y la más chiquita de Openheim? ¿Cuál tiene? Openheim va a tener ahorita las casas que tiene porque los dos modelos más pequeños ya estamos vendidos con el solado. Pero es bien popular y ya estamos solados tenemos. Entonces, la casa más pequeña ahorita de Openheim va a ser de cinco habitaciones, tenemos de cinco, seis y de siete habitaciones. ¿Cuánto tiene esa de cuatro habitaciones? Dentro de la casa condicionada son 5.200 pies, total de construcción son 7.000 pies. Esa casa, pero lo mismo aquí es que vamos a estar desde 1.525.000 hasta 2.825.000. Y vamos a tener terrenos de 14.000 pies hasta 28.000 pies. Ok, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por tenernos aquí una vez más. He venido de noche, he venido de tarde, he venido de mañana. Gracias por el desayuno y un gusto. Estoy encantada. Vengan, vengan, por favor. Gracias a mi camarógrafo, mi rey. Chao.